Aquí estoy frente a los cuarteles de Loyola, que es uno de los deberes que me ha puesto de Neco Goya para Madrid, conseguir estos terrenos para la ciudad. Y una larga lista que me ha puesto, y eso que todavía no hemos empezado la legislatura allí, pero los haremos muy gustosos. Mientras veníamos andando hacia aquí, estábamos comentándole yo que en unas elecciones municipales, las vecinas, los vecinos, lo que eligen es un modelo de ciudad. Y su modelo de ciudad está centrado en las personas, en mejorar la calidad de vida de todos, sin dejar a nadie detrás. Y a mí me parece que ese es un modelo acertado. Yo no vivo en Donostia, pero si viviera, desde luego que me gustaría tener como alcalde a Neco Goya.